Don Otón, es evidente que el crimen organizado ya echó raíces en Costa Rica, el narcotráfico es algo ya de todos los días y realmente la preocupación de todos los costarricenses. ¿Cómo combatiría usted en términos concretos el crimen organizado? En primer lugar, hay que aprobar la ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que contiene herramientas que los expertos dicen son fundamentales. En primer lugar, darle herramientas a las autoridades para que con facilidad escuchen llamadas telefónicas entre potenciales criminales organizados. En segundo lugar, dar también facilidades para que se revisen cuentas corrientes y cuentas bancarias de esos grupos de los cuales se sospecha. En tercer lugar, darle herramientas a las autoridades para analizar qué pasa con esos patrimonios, esas riquezas, esos niveles de consumo que se incrementan repentinamente y no se pueden explicar. Y por otra parte, tenemos que ser partícipes de las redes internacionales, por medio de las cuales se transfiere información. Debe haber una plataforma única aquí de información, y no lo que existe hoy en el país, que hay varios cuerpos policiales con plataformas de información que no se transmiten entre sí. Y por supuesto que debemos de la política sacar las grandes contribuciones, porque en el pasado se metió por la política el narcotráfico. Y desde ese tiempo en Costa Rica uno ve la actitud. ¿Cómo puede ser que los médicos en Limón no puedan trabajar porque los amenazan? ¿De dónde salió esa posibilidad de que complate al narcotraficante con reconciencias? De la política, cuando aquí se permitió y se fue laxo y se fue permisivo con esas enormes campañas multimillonarias y con dineros que nadie sabía de dónde venían.